En breve van a haber novedades y la vas a poder ver, estate atento a arroba encandilanluces, un docu muy particular, la ópera prima de Ale Gallo te la mostramos y te contamos de qué se trata en esta nota Bueno, lo vinimos a visitar a Ale Gallo, encandilanluces, tu ópera prima pero antes de eso Ale, ¿cómo estás? Bien, bien ahí, tratando de pasar todo este tiempo tan... Encerrado Sí, encerrado, pero bueno, también parte de nuestro trabajo es proyectar proyectos a futuro, pensar proyectos a futuro entonces estoy tratando de aprovechar el tiempo, escribiendo una película con un amigo, pensando otro documental bueno, trabajo de escritorio pero tratando de aprovecharlo Che, ¿y no te habían quedado poner así guardadas imágenes de proyectos o ya estaba todo cocinado con encandilanluces y nos guardaron a todos? Bueno, con encandilanluces pasó algo raro porque la película se estrenó el año pasado y tuvo un muy buen recorrido por festivales y este año una película tiene dos años como de caducidad en exhibición y en distribución y este año yo pensaba que iba a seguir viajando con la película, no sé, me habían invitado por ejemplo a un festival llamado Task de Inglaterra me pagaban el pasaje y todo y llegó un chino, se comió una sopa de murciélago Y pangolín Sí, sí, y bueno, quedó todo en la nada, la película se iba a estrenar en Corrientes, en Resistencia, me invitaban a Córdoba Bueno, un montón de viajes que tenía este año que quedaron truncos, pero bueno, como todo ¿Cómo empezaste con todo el cine, el vínculo? ¿Cómo te empezó a interesar? Bueno, yo nací en Buenos Aires, mi familia materna es de acá de Salta, pero bueno, viví casi toda mi vida en Buenos Aires y yo era el típico, la típica rata de videoclub, digamos, todos mis amigos iban a jugar a la pelota, salían por ahí y yo prefería ir al videoclub a tirarme una película y encerrarme así, encerrarme con las persianas bajas a ver películas Siempre fue lo que más me gustó, mi viejo es médico y estaba de guardia casi toda la semana entonces, una cosa que hacía mi mamá era, yo tengo dos hermanas, nos llevaba a un cine continuado de cine infantil que quedaba cerca de mi casa ahí en Belgrano y, no sé, nos dejaba a las 2 de la tarde y nos iba a buscar a las 8 de la noche y veíamos películas de los 80, los Goonies, Volver al futuro, pantalla gigante rodeado de niños y la verdad que fue, yo creo que eso fue, bueno, algo que forjó mi vocación y nunca dudé, digamos, que me quería, empecé a escribir cuentos desde muy chico y siempre supe que me iba a dedicar a esto y después, bueno, estudié en la Universidad de Buenos Aires cuando terminé el secundario en Diseño de Imagen y Sonido, que también fue una escuela audiovisual hermosa conocer gente de todo el país y empezar a, bueno, a forjar un poco mi mirada trabajé en televisión mucho tiempo, en productoras de televisión ahí en Buenos Aires y en el 2008 con Rodrigo Moscoso fundamos una productora que en principio la manejábamos desde Buenos Aires y en el 2010 dije, me cansé de Buenos Aires y dije, me voy para Salta, me vengo para Salta y, bueno, ahí empecé a hacer mi carrera acá, en Buenos Aires lo que no encontraba era tiempo es decir, como que trabajaba en la vorágine de la gran ciudad, del monstruo y una de las razones por las cuales me quería venir a Salta era para tener tiempo y sirvió porque acá pude desarrollar un montón de proyectos que en Buenos Aires me iba a ser imposible hacerlos cortometrajes, bueno, y mi primera película Che, y tu primera peli es en Buenos Aires, año 2005, caes a un lugar y te aparecen los psíquicos litoraleños en medio y es como que te flashean en ese momento Así es, yo también soy músico y mi salida favorita aún hoy es ir a ver bandas de música Y en el 2005 justamente un amigo me invita a un festival que se hacía en una fábrica abandonada al sur de la ciudad, en Parque Patricio yo no tenía idea que iba a ir a ver y dije, bueno, dale, dale, vamos y así fue como, y casualmente o causalmente era la primera noche que los psíquicos litoraleños, esta banda de Curuzú, Cuatea de Corrientes tocaba en Buenos Aires y yo estaba ahí entonces fue un impacto así como tan grande verlos en vivo, ver esa música, esa actitud que en ese momento no es que dije, bueno, voy a hacer un documental de ellos pero sí en ese momento dije, quedé flasheado después los busqué por internet, esto era 2005, recién empezaba YouTube entonces hoy es algo que es parte de nuestra cotidianeidad en ese momento era como difícil ver un video de corrido y empecé a encontrar estos videos que subían ellos ellos son de Curuzú Cuatea de Corrientes y empezaron a subir unos videos de ellos tocando en espacios públicos de Curuzú Cuatea y esa fue como una segunda afirmación de, uy, tengo que hacer algo con eso y en el 2009, los ven, esas cosas extrañas del destino los ven desde un centro cultural de Rotterdam, de Holanda y les dicen, vengan a tocar, nosotros los invitamos todo pago porque ellos son también muy humildes, entonces no podían ni pagar un pasaje entonces los invitaron todo pago y yo dije, uy, tengo que ir con ellos a cubrir esto exactamente, tenía un Renault 19, lo vendí, me compré una cámara, un pasaje y me fui con ellos sí, y el tema de la cámara, porque estamos hablando de bastante tiempo en cuanto a cobertura y en cuanto a técnica también la cosa va variando bastante sí, bueno, es un... canta la cámara, el sonido sí, 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 tal cual es una película que empecé a hacerla yo por la euforia de estar ahí, de registrar esos momentos y era yo solo con la cámara haciendo las preguntas, el sonido como que era yo con mi cámara y después, bueno, el proyecto fue como creciendo encontramos financiación, afortunadamente ganamos un par de concursos sí, un par de premios, de concursos el más importante ganamos en el 2013, 2014 por la región NOA como el mejor proyecto de película y eso nos dio la posibilidad de ya contar con un camarógrafo, con un sonidista y yo simplemente estar como más atento al contenido, a qué era lo que quería contar y no haciendo todo pero estuvo bien empezar como yo solo, haciéndola me parece que... y la película tiene mucho material así como muy insólito que yo creo que con un equipo grande de gente no sé si lo hubiera podido registrar claro, pues ya es como más puesta en escena a lo que hacen los muchachos que son performativos, bailes disfraces y un montón de cosas que la venden está bueno eso, de mostrar la reacción de la gente por ahí en esos pequeños tocados en lugares del interior absolutamente, bueno y cuando empezó a crecer el proyecto ahí me di cuenta de que un poco de qué se trataba la película que más allá de ser una película de una banda muy chiflada de unos chicos que hacen una música muy disparatada Pink Floyd de los Pobres que lo llaman el Pink Floyd de los Pobres exactamente aparte, la película trataba de otras cosas de... ellos generaron una escena musical en su lugar de origen y la película trataba un poco sobre eso sobre qué es la originalidad qué sucede cuando alguien crea algo nuevo y qué hacen los demás con eso nuevo o creado trata eso sobre el hacer yo creo que, bueno la película se estrenó en el festival de Mar del Plata a fines del 2018 y a partir de ahí tuve un recorrido muy hermoso y cada vez que estuve presente en funciones como que la gente reacciona de una manera como muy así, muy sentida porque creo que a cualquiera que hace que nos dedicamos a hacer sea lo que sea como que toca una fibra ahí como vital de... no sé la gente me decía yo tenía una banda y nos juntábamos o sabés que yo no sé nos juntábamos con unos amigos a leer poesía bueno como que me parece que la película remueve todo eso porque habla sobre la creatividad sí y aparte no es el clásico Goku Rock así que muestra la banda y temas de la banda y lo que hace la banda y todo eso bueno la banda no es muy conocida a los psíquicos litoraleños para empezar entonces yo no quería hacer como una biografía porque tampoco es que tienen tan no son tan no tienen tanta carrera acá son casi desconocidos entonces me parecía más interesante hacer como un retrato de ellos un retrato como bastante caprichoso y que tenga como que la naturaleza de la banda se vea reflejada en el documental y ellos son como no sé se disfrazan para tocar son muy performáticos hacen máscaras con bidones de gasoil como que todo lo hacen ellos entonces me parecía que también la película tenía que tener ese espíritu lúdico y ese espíritu de nada de jugar sin ninguna solemnidad sin nadie que baje línea de nada sino como que que fluya una cosa que fluya y muy y bueno todos mis cortos son comedia a mí me gusta mucho le da importancia me gusta mucho el género y entonces como que bueno el documental tenía que ser una comedia es más cuando yo empecé les decía amigos míos me preguntaban che que estás haciendo no estoy haciendo un documental sobre una banda de chamamés icodélico de Curuzú y ya generaba una sonrisa entonces era era evidente que iba a ser una comedia que iba a ser